Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo que tenía pendiente desde hace bastante tiempo y es el de explicar qué es una ideología. Los antecedentes históricos, dónde nace, qué significa, qué compone, social y políticamente, qué abarca y, lo más importante, ¿se puede vivir sin ideología como parece que hoy es imposible? ¿Solamente se puede entender la sociedad, la política y el modo de vivir y la vida que nos rodea a través de un conjunto de ideas que nos pone en un único punto de ver la realidad? Ese es al final lo que vamos a abordar en el vídeo de hoy, pero antes quiero poneros un ejemplo, antes de toda la disertación, para que entendáis de manera muy clara qué es una ideología. He seleccionado este fragmento de una serie que me encanta, que es Padre de Familia, donde creo que se hace un ejemplo, una demostración perfecta de cómo actúa una ideología. Es que no puedo creer que esta sociedad dé menos valor a la vida de un perro que a la de una persona. Me pone furioso. No sé, mira a ese perro. ¿Crees que quiere estar atado a esa silla bajo el sol mientras su dueño se toma un helado? ¡Claro que no! Haré ver a la gente que la vida de un animal es como la de una persona. Ve, amigo canino. Se libre y disfruta de la vida. ¡Socorre! 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 ¡Socorre a mi perro! ¡Me ha mordido el cuello! ¡Has matado a mi perro! A lo mejor estaba atado por eso. Así es exactamente como actúa una ideología. La palabra ideología se compone, tiene raíces griegas, y se compone de la palabra idea, logos, y el sufrijo, ia. Ia que significa cualidad del logos, logos que es tratado, conjunto de ideas, a través de la razón de la idea. Es decir, la cualidad de hacer que la razón presente la idea. Es una tratadización de la idea, una presentación de la idea. La idea es la apariencia, la forma de algo, la concepción que tenemos de algo, la concepción de algo subjetiva y, por lo tanto, parcial. La significación final de la término ideología es una idea, una concepción parcial, presentada a través del logos y de la cualidad que ésta tiene como universal. Es decir, una ideología es un conjunto de ideas que, a través de la tratadización y de la razón del logos, se convierten y se presentan como universales y se convierten en axiomas. Es decir, se convierten en verdades que no requieren ser probadas solamente porque se entienden ciertas. Este conjunto de ideas que se presumen que no requiere de demostración es lo que hemos visto en este vídeo cuando entendemos que, porque muchos seres humanos tratan mal o se sienten por encima de los animales, todos los animales están siendo maltratados o que se puede aplicar a aspectos puramente humanos como es el derecho o la política de los animales y que la tratadización de estos términos en los animales es exactamente igual que en los humanos. Es decir, que tienen los mismos derechos, que funcionan exactamente igual cuando no es así. Y este proceso de racionalizar una idea, de racionalizar una concepción de una parte y presentarla como universal, la vemos en todas las ideologías, en el liberalismo, en el comunismo, en el anarquismo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el comunismo se parte de la idea de que en los mecanismos de producción siempre hay uno que se aprovecha de la capacidad productiva de otro y que, por lo tanto, lo mejor es la constante redistribución de la riqueza para evitar que en esa posición de poder, en los mecanismos de producción, se puedan consolidar unos estamentos, unos estratos sociales y unas relaciones de poder que al final tienen a unos oprimidos y a otros privilegiados. Evidentemente, presentar esto de manera universal es un error porque esto no siempre sucede así. Del mismo modo que no todos los hombres son unos maltratadores, del mismo modo que no todos los inmigrantes son unos ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se construyen, en definitiva, las ideologías. Y, de hecho, esta concepción política de la vida es relativamente reciente. De hecho, tiene sus raíces en la Revolución Francesa, igual que el término derecha e izquierda. Fue el marqués de Trasí, de Stade, el que inventó el término ideología para referirse a él como conjunto de ideas respecto a una sola conciencia, que será lo que recogerán 50 años después Marx y Engels en la ideología alemana, dándole el sentido al término ideología que ha llegado hasta nuestros días. Es este estado de conciencia que Marx y Engels describen y desarrollan el que lleva a través de la concepción que tenemos hoy del término, que es prácticamente muy asimilado al término utopía. De hecho, como idea literaria, la utopía en sí misma encierra el mismo significado que el de ideología. Así, Platón creía que las ideas tenían existencia por sí misma. Y Tomás Moro describe la utopía, como su etimología indica, a aquello que no tiene lugar en el espacio. Del mismo modo que Ucronía es aquello que no tiene lugar en el tiempo, que no tiene cabida, que es inmaterializable, que es irrealizable, que, en consecuencia, en su totalidad, en su aplicación, es imposible. De hecho, cuando esta idea de la utopía, bella, literaria, ideal, se ha llevado, se ha tratado de aplicar siempre a la política, a la realidad, a las acciones, a las interrelaciones de poder de los seres humanos, ha llevado casi siempre, o siempre, a la reacción. A luchar por algo reaccionario, según la teoría de Jelinek, algo que ya ha existido, que ya ha sido, que se ha abandonado. Eso pasa, por ejemplo, en España, constantemente con la izquierda, que quiere volver a un tiempo pasado, en vez de construir cosas nuevas, o romper con cosas establecidas. Es decir, existe el conservadurismo actualmente en España o la idea reaccionaria de volver a la Segunda República o a otros momentos históricos. Y eso es lo que lleva a que los postulados revolucionarios, como, por ejemplo, el de la libertad política colectiva, se tomen por ideológicos y se presenten como utopías, cuando son exactamente todo lo contrario. Es lo antiideológico, porque lo ideológico es aquello que, en virtud de su concepción parcial, jamás se puede aplicar universalmente. O si aplica, se aplica desastrosamente, como hemos visto en el vídeo de Padre de Familia. Esta confusión de creer que lo utópico, lo imposible de realizar, es lo mismo que lo muy difícil, se debe a una disertación que tuvo el sociólogo alemán Karl Mannheim, que, en defensa de la ideología, la que él esgrimía, a pesar de su brillantez como sociólogo, estableció que la utopía era aquello que era muy difícil de realizar, aquello que era un principio que se podía perseguir y que era muy difícil de llevar a cabo, cuando la utopía, como hemos visto, es aquello que no se puede realizar de ninguna manera porque su concepción particular no se puede aplicar ni se puede entender de manera universal. Pero de ahí la confusión que hay hoy en día, y acentuadamente en España, de que lo muy difícil es lo mismo que utópico y de que lo utópico simplemente es difícil. Así hay personas que defienden ideologías considerando que es un camino de bienestar y de progreso social y, sin embargo, caminos que son difíciles pero que no son utópicos, como es la separación de poderes o intentar instituir la representación, los llama utópicos, defendiendo precisamente lo que es de imposible aplicación universal, lo utópico, la aplicación ideológica para hacer una tabula rasa sobre una concepción de la sociedad a todo el conjunto político y social. Esto tiene un precedente no solamente en Mannheim, sino en Lamartine, que de hecho está aquí, en la historia de los girondinos de la Revolución Francesa, también en defensa de una ideología. En definitiva, una ideología es una idea potencial, con mucha potencia, con mucha parte de verdad, pero que no puede ser actualmente real en su totalidad. En palabras de Aristóteles, es una potencia incapaz de ser o de convertirse en acto. Así pues, el problema no reside en sí, en las propias ideologías, dado que las personas idealistas, las personas que realmente en su foro interno creen que se pueden realizar esas aplicaciones universales parciales, eso son personas inocentes, son personas que realmente no son peligrosas. Lo peligroso es el que se aprovecha de los postulados ideológicos con un fin político, es decir, con la única finalidad de perseguir y conseguir el poder, que son los postulados políticos que propongan constantemente ideas de igualdad social, de derechos sociales, incluso de libertades individuales, únicamente con la facultad de que la sociedad se adscriba a esos postulados de una manera u otra y ellos puedan luchar por el poder. En un régimen político cerrado y endémico, como es un estado de partidos, una partidocracia como es en España, ese es realmente el problema. ¿Por qué realmente los ciudadanos están peleando por carcasas, por axiomas vacíos, ideológicos, que no se corresponden ni siquiera con una parte de verdad de la realidad social? Por eso es completamente irrisorio, vergonzoso y desde luego demagógico establecer que una lucha política en España hoy en día puede ser por la libertad o por el comunismo, cuando además la única libertad que puede existir en España es a ideológica, que es la libertad de la totalidad, de la capacidad de decisión, la institución formal, en contraposición a la democracia formal, la social, la democracia formal, la institución de las formas jurídicas y políticas que establecen límites y control al ejercicio del poder, que en España no se dan. Para concluir, una ideología, por tanto, es una parte de verdad, porque es una concepción de una idea, de una parte de la realidad, de quien la concibe, pero razonada y presentada, tratalizada como algo universal y, por lo tanto, inaplicable y falso. Pero en el ejercicio de la política en España se aprovecha esa manequización o rechazo o agrado de una serie de ideologías para presentarlas únicamente para la fractura y la pelea social. No se defienden como tal. Es decir, uno no persigue el poder porque quiera llevar a cabo esas ideas de igualdad social, etcétera, etcétera, sino que lanza ese mensaje para que una parte de la sociedad se lo compre, aunque ni siquiera se identifican con su tiempo y con su realidad, como el comunismo, o como el anarquismo, o como otras muchas premisas que lanzan nuestros políticos, sólo con la finalidad de enfrentar a la sociedad y de que puedan sacar un beneficio y una lucha política de él. Y cuando se agota la terminología clásica de las ideologías como burguesía o clase obrera por falta de actualidad, por inmaterialidad, porque ya no corresponde esa visión parcial de la realidad con la actualidad, se inventan unos nuevos como patriarcado, o como globalismo, o se cogen conceptos clásicos que la gente desconoce realmente lo que significan y se le atribuyen a una actitud reprobable de una persona y se esgrimen como comunismo, libertad, etcétera, etcétera, y al final dejan de tener sentido. Lo que importa es que la gente compre, se adscriba a ese mensaje, aunque realmente no sepa qué significan y realmente en finalidad lo que se ha hecho ha sido coger una parte de las ideologías que es la identificativa, la visual, la que genera marketing, la que tú puedes más o menos entender si algo es bueno o es malo de acuerdo con unos postulados que a ti te han dicho y que tú puedas simplemente decir me gusta o no me gusta, estoy a favor o en contra, porque eso da votos, eso es muy fácil de decir bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, pero realmente en las actividades de la política nadie se rige por ninguna ideología más allá que por la socialdemócrata en España, la obtención y consecución del poder. Por eso es importantísima la lucha por la democracia formal y no la democracia ideológica, la democracia como forma, como mecanismos de institución, de poner límites y control al poder, porque eso hace que realmente el paso previo socialmente que requiere es el de la libertad de pensamiento, en el que los ciudadanos no se tienen que escribir a una carcasa ideológica que ya de por sí es falsa, pero que ahora además está vacía. Y esa libertad de pensamiento no implica que no haya que tener ideología, sino que no solamente se puede ver la vida y la realidad a través de un conjunto de ideas concebidas desde un único punto de vista. Y eso es muy fácil de combatir, porque hay que establecer en política, hay que obligar al régimen de poder, sobre todo en España, a que los ciudadanos votemos, elijamos y la actividad política se centre en las necesidades, en los intereses, en que los ciudadanos realmente queremos, en aquello que necesitamos. Porque aquello es lo que nos lleva única y exclusivamente a establecer qué es lo útil e inútil en una sociedad. Y eso se rige por un principio muy fundamental, que es el de la libertad de pensamiento. Si yo no me tengo que escribir a un conjunto de ideas que otro me está diciendo para ser de estos o de los otros, para que sea bueno o malo, entonces no me voy a dar cuenta realmente de qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Si no somos conscientes realmente de cuáles son nuestras necesidades y nuestros intereses, otros nos lo impondrán desde su punto de vista y no solamente eso, sino que con esa imposición nos dirán qué es lo mejor o lo peor para nosotros. Y eso pasa únicamente por tener ideas. Como decía Terencio, los hombres libres tienen ideas, los esclavos tienen ideologías. Yo desde aquí seguiré luchando para que dejemos de ser esclavos. Hasta entonces, salud y libertad colectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!